Mi columna de hoy se llama Pregunticas para Duque y dice así, yo sé que exagero y miento en los relatos familiares que a veces escribo en este espacio, pero la historia que vengo a contarles hoy es completamente cierta y sucedió esta semana cuando me invitaron a participar en el canal más visto de Colombia en horario triple A. Hoy salgo en Caracol y anuncié a mi familia en la comida. ¿Te inscribiste a la voz senior? Me preguntó mi hija mayor. ¿Van a sacar la voz senior? Me ilusioné entonces. Sí, con cantantes canosos, me informó. Mejor que eso, le expliqué que me habían contactado de Caracol Noticias para invitarme a participar muy amablemente en un gran especial de preguntas a Iván Duque. Un productor me indicó días antes la forma en que debía grabarme a mí mismo y enviarles el video. Ponga el celular en forma horizontal, grabe su pregunta y esto que le voy a decir es muy importante. Finja que escucha la respuesta durante más o menos un minuto. Asienta levemente por momentos, haciendo así, para darle un poco de realismo a la toma. O sea, querían que me quedara un poco haciendo así, como si oyera. Pero el presidente me va a estar observando, le pregunté. No, no, es un falso directo, me dijo. En eso y en muchas cosas más. Es eso y muchas cosas más, le respondí. Me refiero a lo que haremos en el noticiero, me aclaró él. Es un falso directo. La última vez que había salido en televisión fue en Dejémonos de Vainas en 1986, en un capítulo en que le quitaba a la pareja ya no reacuerdo si a Ramoncito o a Betíber el perro de los Vargas. De modo que tan pronto como colgué la llamada, me embargó un profundo sentimiento de emoción que casi no me deja dormir. Me preparé entonces con todo rigor. Fui a Bellísima para que me depilaran y descubrí entonces que había cerrado hace algunos años. Retiré las cesantías y me enclaustré en una de esas barberías de moda, hipster y masculinas, en donde me lustraron la calva y me emparejaron la barba por 300 mil pesos. Me compré Pinta Nueva, me entregué a una dieta de choque, leí con resaltador el plan de desarrollo del gobierno y los dos libros sobre la economía naranja escritos por el jefe de Estado. Escuché audios con sus últimas entrevistas tanto en español como en inglés y pasé dos noches en vela anotando en la libretica de la mesa de noche las preguntas que me asaltaban como ocurrencias de madrugada. En sucesivos insomnios conseguí decantar una pregunta brillante que me tomó un día entero grabar, porque ya puesto en el plan de abudinear pantalla, lo haría como jamás nadie lo había hecho. Grave entonces en diversas tomas con todo tipo de intenciones y variaciones de voz y seguí de modo especial la indicación de filmarme con la mirada fija en la cámara celular. Mientras imaginaba la respuesta del presidente, ya sentía de modo natural un leve gesto de cabeza neutral, pero firme, que no significara necesariamente estar de acuerdo con la respuesta, pero sí que la recibía con respeto. No fue fácil llegar a ese punto de destreza gestual, pero para las horas de la tarde ya lo había conseguido. Aguardé impaciente que llegara el día de la emisión y fue entonces cuando solté la bomba en la casa. No aparecería en la voz senior, pero en la pero en media hora mi pregunta retumbaría en todo el territorio nacional para orgullo de mi mujer y de mis hijas y de la dueña de Bellísima. Diez minutos antes de que empezara la emisión nos acostamos en la cama con palomitas de maíz. Todo esto es real. Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández anunciaron el gran especial Colombia, le pregunta al presidente. El primer grito lo lanzó mi hija mayor y fue emoción. Efectivamente, detrás del director Juan Roberto Vargas, mi calva aparecía en el collage de pantallas del set. Allá mismo estaba yo, asintiendo levemente, pero con severidad, atento, concentrado, con el gatillo recargado como dispuesto a contrapreguntar. Te ves gordo, papi, anotó mi hija mayor. Es que la televisión engorda, me defendí. Entonces tienes que dejar de comer tantas televisiones, me dijo la menor. Preguntaron directores de medios, ciudadanos, gente del campo. Yo seguía en la pantalla del set, la cabeza en estudiado balanceo, la mirada fija, siempre atento. Pero, ¿por qué no sale tu pregunta? reclamó mi esposa. Seguro la dejaron para el final por ser de las mejores, dije yo con suficiencia. En los interminables minutos que sucedieron, nunca la sacaron. Esa es la verdad, nunca. Aparecí durante 20 minutos como un perrito de taxi, asintiendo como adorno ante las respuestas que el presidente ofrecía a los demás. Al día siguiente, dos fuentes me confirmaron lo que había sucedido. Cuando dieron paso a mi pregunta, el mandatario pidió suspender la grabación, pararla. Y dijo que se negaba a ser mi interlocutor, que se rehusaba responderla sin siquiera haberla conocido. En otras palabras, Duque me vetó. Y de ese modo, el director del noticiero no tuvo otro remedio que continuar la entrevista con el falso directo, es decir, con Duque. Fui la decepción de la casa. Mis hijas no quisieron quedarse en el cuarto para ver la voz Kids. Me observaban como un verdadero fracasado. Aquella noche concilié un sueño menor que se me espantó en la madrugada cuando anoté una nueva pregunta en la libretica. No era ninguna de las que cualquiera podría formularse por estos días. ¿Con cuál embajada premiará a Karina Budiven? ¿Qué embutieron en la nueva reforma tributaria aprobada mientras todos hablábamos de EPA Colombia? ¿Utilizará la queratina de EPA Colombia? ¿Qué se siente encabezar la delegación de la Feria del Libro de Madrid en calidad de autor? ¿Cómo evadió la lista negra para clasificar como escritor neutral? Ninguna de esas era mi pregunta. La pregunta que le habría formulado era más trascendental. Señor presidente, ¿participará en la voz Senior el concurso musical diseñado para cantantes canosos como usted? La planteo con la esperanza de que se anime. En ese caso, estaré en primera fila sintiendo y con la mirada atenta. Anexo ahí en la columna un pedacito del momento en el que aparecí en el noticiero, haciendo todo el tiempo así, sin que me permitiera, Duque, preguntar o sin que permitiera que saliera mi pregunta al aire. Después de esa columna, escribí también este añadido a la columna, que dice lo siguiente. Tan pronto como le puse punto final a esta columna, me enteré de la muerte de Antonio Caballero. No ha habido un escritor al cual me haya querido parecer tanto como él, cosa que probablemente dirá también todo aquel que se dedique al oficio de escribir columnas de opinión. Porque Antonio ha sido el gran referente de los columnistas desde hace décadas, y todos lo hemos querido imitar, y todos compartimos un asombro simular cuando descubrimos a cualquier edad su prodigioso desde delante el poder, su hastío genial, su lúcida timidez, su pluma, su sentido del humor. Yo lo descubrí a los 13 años cuando a la expresión, el periódico familiar que escribía a mano, cuyas copias vendía a la vista, a la visita, perdón, por tres o cuatro veces lo que costaba en aquel entonces, un ejemplar del diario El País, mandó una carta exigiendo que no redactara notas a la mera sobre mi papá, su riesgo de parecerme a la prensa nacional, sino que enfrentara su poder sin contemplaciones. Aquí está la carta, y la dejé también anexa a la columna en los Danieles para que la puedan ver. Desde entonces pasé a la oposición y denuncié todo tipo de abusos domésticos cometidos por la tiranía paterna para estar a la altura de sus expectativas, de las expectativas de Antonio, quiero decir. Nunca volví a recibir una lección de periodismo más importante. ¿Acaso que la persistencia de continuar escribiendo, a pesar de todo, y suceda lo que suceda, es el mérito secreto de este oficio? Consuelo a la familia de Antonio Caballero. Pase en la tumba de quien me enseñó la necesidad de seguir formulándoles preguntas a los políticos de turno, así no las quieran contestar. Esa fue mi columna de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.